Buenas tardes, desde hoy el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro y todo su gabinete se trasladan a la localidad de Kennedy, donde desarrollan a partir de hoy su estrategia de gobierno de proximidad. Esta localidad es la segunda con mayor población después de Suba, ubicada en el suroccidente de Bogotá. La localidad octava enfrenta como uno de sus principales problemas la inseguridad. El alcalde Petro precisamente acaba de anunciar que una de las razones que lo llevó a la intervención es trabajar por hacerle frente a esta situación. Noticias Capital, desde la localidad de Kennedy. Noticias Capital, desde la localidad de Kennedy.